¿Qué es el problema de la sanidad española? Una de las claves más importantes, y yo diría que la más importante, de los problemas de la sanidad española es, sin ninguna duda, los profesionales. El problema de los profesionales se basa en diferentes aspectos. Es evidente y hemos oído que hay pocos profesionales. Hay pocos especialistas en medicina, hay pocos especialistas en otras actividades, y esa limitación del número de especialistas hace que no se pueda atender a los pacientes en el tiempo en que se deben de atender. Además, estos profesionales se están sometidos a un cambio constante, a tener que adaptarse inmediatamente a nuevos sistemas de diagnóstico, a nuevos sistemas de tratamiento, a la propia innovación que está trabajando todos los días dentro del sistema y que obliga al profesional a tener que adaptarse a esto, a tener que cambiar permanentemente su forma de trabajo para poder dar salida a nuevas situaciones que, evidentemente, repercuten directamente sobre el paciente. Tenemos una demanda excesiva, y esa demanda excesiva es propia del sistema. Nosotros hemos decidido tener la sanidad que tenemos, y los pacientes tienen libertad para acudir al profesional sanitario siempre que piense que tiene algo en su salud. Y eso no está restringido en ningún caso. Y, lógicamente, los profesionales eso también lo sufren, porque tienen muchas veces que atender muchísimo más de lo que realmente deberían hacer. Y, además, es un sistema que no premia en absoluto la productividad. Y esto también es un problema. Los profesionales se ven sometidos a su trabajo, y es lo mismo que hagan mucho que hagan poco, porque realmente no existe un verdadero reconocimiento del trabajo de la excelencia que logran con su trabajo. Y, por supuesto, la remuneración es escasa. Y es escasa si lo vemos, o si lo tenemos que comparar, con la responsabilidad que tienen, y del conocimiento que tienen que adquirir para poder trabajar dentro del sector. Y, bueno, esa es una realidad que, además, está en comparación con otros países de nuestro entorno, donde los profesionales tienen una mayor remuneración y, posiblemente, un mayor reconocimiento. Por todo esto, es absolutamente necesario un pacto por la sanidad. ¿Por qué no podemos dejar que las personas que solamente buscan el conflicto estén permanentemente haciendo las reivindicaciones de estos profesionales? Porque de esta manera jamás llegaremos a solucionar el problema. Y el problema hay que solucionarlo desde un pacto con la tranquilidad, sabiendo que el problema no es solamente solucionar el problema de hoy o de mañana o de los profesionales que hoy están trabajando, sino solucionar los problemas del sistema, de los profesionales que están todavía por llegar, que se están formando y que, al final, serán la sanidad del futuro. ¡Gracias!